¿Qué piensas para esta versión? Yo espero eso, solo disfrutar de la carrera y ya ir mirando qué va pasando, no quiero tener mucho estrés en esta competencia. Venga, muchas gracias, por favor. La última, la última. Deportistas, muchas gracias al señor alcalde que nos prestó la ciudad, que generosamente aportó un dinero muy importante para que esto también pudiera ser viable a las autoridades, a los del tránsito, a movilidad, todos. Pusieron esta ciudad muy hermosa para que ellos puedan rodar a partir del martes. A todos, muchas gracias, lo mismo al director de Coloportes, al señor presidente, al doctor Lucerna, porque apostaron duro por esto y creo que la dirigencia les está respondiendo. Y nuestros ciclistas, a partir del martes, van a demostrar el gran espectáculo que ellos le dan al pueblo colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorge Ovidio González, presidente de la... En nombre del presidente Iván Duque, queremos darle el saludo a los ciclistas. Welcome, Chris. Welcome, Mr. Jungles, if he's there. Y a todos los ciclistas colombianos. Yo aquí me quiero referir brevemente. Estos espectáculos se pueden hacer realidad gracias a nuestros ciclistas, gracias a nuestros héroes. Y en segundo lugar, al periodismo deportivo que ha contribuido firmemente para poner en alto el nombre de Colombia. Esto tiene que generar equidad. Ha sido el mensaje de nuestro presidente de la república que a través del deporte construyamos país y que generemos equidad. Con Nairo hemos conversado, con Rigo hemos conversado, con Alvarito, con Gaviria, con todos. Lo que buscamos es fomentar el deporte en la niñez colombiana. Y especialmente, como nos lo decía hace unos días David, a quien veo por ahí. Gracias por estar aquí. Él hacía una siguiente reflexión. Colombia es al ciclismo lo que Brasil es al fútbol. Y yo quiero que nos quedemos con esa frase. Para que el futuro colombiano entienda que en el ciclismo puede haber un deporte que no hemos imaginado el talento que puede dar en el futuro. Así que muchas gracias. Gracias, Chris. Gracias a los ciclistas colombianos. Gracias, Nairo. Gracias, alcalde. Porque usted ha entendido el valor del deporte en una ciudad. Y eso es fundamental. Esto le aporta la convivencia. Y una última gratitud a los medios de comunicación. Construyamos. Estamos para oír las críticas siempre y cuando sean constructivas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Ernesto Lucena Barrero, director de Col Deportes Nacional. Vamos a dar una gran imagen como la damos a lo largo de todo el mundo y estos años de Medellín. Y bueno, esperemos que en lo deportivo pues estar al lado de estos grandes para nosotros es un orgullo. Y estamos motivados, estamos motivados, felices. Felicitar al alcalde, a los organizadores por hacer posible este evento, este gran evento. Es una gran fiesta, como decía antes Nairo, y a disfrutarla. Invito a todos a que disfruten, a que se la gocen, a que disfruten este momento que la verdad que no en todos los lugares lo tienen. Así que hay que valorarlo y disfrutarlo. Muchas gracias. Saludamos a Bob Jungels. ¿Tu significado? ¿Qué significa estar en esta competencia aquí en la ciudad de Medellín? ¿Cuáles son tus expectativas en esta competencia? Bueno, primero de todo, muchas gracias por el bienvenido. Expectaciones en esta competencia es siempre difícil decir para la primera competencia de la temporada. Dice que sus expectativas para hacer la primera carrera de la temporada como que no son muy claras, pero que están muy felices de estar aquí, de estar entrenando en altura. Muchísimas gracias. Saludamos ahora a esta gran figura, este ídolo nacional en las carreras. Muchas gracias. Y finalmente a thank you to the Colombian Cycling Federation for inviting me here. Thank you to the region of Antioquia for hosting this year's Tour of Colombia. And finally, thank you to Señor Guterres for the Mayor of Medellín, also for hosting the race here in Medellín. Gracias. Ya lo hemos visto el año pasado y nada, esperamos que gozemos y disfrutemos de este maravilloso evento. Muchísimas gracias. Uno de los ciclistas más queridos de Colombia. En el máximo escenario deportivo de los antioqueños, el estadio Atanasio Girardot. Señor Jorge Ovidio González, presidente, Federación. Gracias.